Mi fuego me da tu reflejo, que estoy diferente a mi de la banda, nunca quiero ser tu dueño Esta noche escucha el tema Nada Más Nada Menos, escucha como indicia Sonido, ritmo, colombiano, nunca, nunca Nada Más Nada Menos, queremos dedicarse un mes especial para el escuadrón de la Crespa Crisis Loca Si te hubieras quedado, ritmo con sabor, ritmo, colombiano Esta noche para el sonido conquistador, agente de San Pedro Total TV, bienvenidos La idea perfecta, sonido, ritmo colombiano Ven y dice, si se den las flores, una roja, otra luna, un girasol Que se escuchen mi saludo, para mi reparación, en la única original, Sorla Increíble este dibujo, la constitución, Dr. Tepec Don Luca, sorprende por vida, con mi palto Ritmo, y dice, si se para el Denis, para Maggi, para Javi, el famoso Gok, y su amor allí Unión Sonidera Te propito con la idea perfecta La idea perfecta Sonido, ritmo colombiano Y un saludo para La banda de trebollita La bella unción que contiene La idea perfecta Sonido, ritmo colombiano Ritmo Venga el sabor Unido, ritmo colombiano Nunca, nunca Dice Sandecito, mi depender Dice Viste, resiste Los drones en la zona Los vamos a más Amor a por amor Inalcanzable La boca la bella Proceso, ideias Oye siempre La idea perfecta Sonido, ritmo colombiano Porque ya está en fin Dice con sabor Mi soñaría Dice que siempre te apoyaría En todas sus transmisiones Estaría San Diego, mi depender Digo su razón Mi famoso voz Y su amor Amor, amor, amor Inalcanzable Oye siempre El original ritmo colombiano El original ritmo colombiano Dice Puedme Dice la canción de Grupo Jogoy Vida y Llanas Vida Voz y conducción Con su hendeja Con su hendeja Con su hendeja Dice no soy viola De la vuelta De un guliprín Soy un sonidero Dice que desde escuché Desde aquí Nos vamos a Zorla A su princesita Yulta Maillés del dibujo Noruega la bella Eternamente La idea perfecta Sonido, ritmo colombiano Ritmo, ritmo colombiano Ritmo, como dice Son, 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 son Son, son, son Ritmo colombiano Don Luca Dice las pequeñas lácticas Para Pelín, para Felipe Para Lupita Para Kayla, Samar y Brisa Para Sarita Son unas chiquetas Ellos y los otros La mujer la bella Oye siempre La idea perfecta Sonido, ritmo colombiano Vamos a hablar con sabor ¿En qué dice? Un saludo por la patita A la presentita El carajo Dice la pantalla presente ¿En qué dice? Un saludo por la patita ¿En qué dice? Un saludo por la patita Porque desde aquí Hermana mujer La hermana mujer Y la mujer Y va a ser presionado Viene como dice Mis saluditos Todos los niños 13 El famoso padre Todos los niños 13 El famoso gos Y su amor aquí Siempre con sonido, ritmo colombiano La idea perfecta Sonido, ritmo colombiano Viene como dice Esta noche para ser rimar Escúchalo Viene la junia Nueva York Sonido, ritmo colombiano